Quizás no pude hablar Cuando quise hablar alguien cantó Juntos bailando para el alrededor Mientras miraba yo frente a los dos Sentí que alguien habló y era tu voz Cuando te acarició alguien cantó Y en la oscuridad de pronto comprendí Que mi orgullo fue lo que te hirió Ya ves que sin querer yo mismo te guié Junto a sudado Como antes ya pasó Quizás no supe hablar cuando debí Mi mente controló mi corazón El precio que pagué fue verte así Más cuando te abrazó alguien cantó Y en la oscuridad de pronto comprendí Que mi orgullo fue lo que te hirió Ya ves que sin querer yo mismo te guié Junto a sudado como antes Ya pasó Quizás no supe hablar cuando debí Mi mente controló mi corazón El precio que pagué fue verte así El precio que pagué fue verte así Cuando perdí tu amor Alguien cantó El precio que pagué fue verte así 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 Después de ser tomado El precio que pagué fue verte así